Aplausos Mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo Ay no, no, no Te estás llorando , sufriendo Te estas poniendo flaco Ya no comes Ni duermes, te encuentras delirando Y hace tiempo te dije y no me hiciste caso Y ahora tú estás sufriendo y todo eso te está pasando Por la fucking pela de la vez Todo por esa fucking pela de la vez Llorando por la fucking pela de la vez Sufriendo por la fucking pela de la vez Mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo Ay no, no, no Saca el amor y cuida esa yale Y vamos a ver la spica en vida real Y voy, pica, y yeh Pica, y voy, pica, y yeh Pica, y voy, pica, y yeh Pica, dale tú ahora para ver como tú vienes ahora Ey ey ey, y voy, y yeh, y voy, pica, y yeh, y voy, y yeh Toma amor, olvida el pique y sigue cantando Mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo Ay no, no, no Si me vas a quitar la vida quítatela tú Si quieres que yo me vaya mejor vete tú Si quieres verme sufriendo mejor sufres tú Así que lárgate de aquí antes que te de tu chud Por la fucking pela de la vez No por esa fucking pela de la vez Llorando por la fucking pela de la vez Sufriendo por la fucking pela de la boca Mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo Ay no no no